Estamos con André Lafón y es el turno de las preguntas y respuestas en este ping pong. ¿Edad? 22 años. ¿Dónde naciste? En Salto, acá en Uruguay. ¿Tenés algún apodo que te diga el equipo? No, me hice Andy, pero bueno, de chico. ¿Hincha de qué cuadro? De Peñarol. ¿Con qué número corres? Con 22, siendo referencia a mi edad. ¿Tenés cabalas? Sí, de chico usaba siempre los mismos guantes desde hace años. Y en esta época ahora lo cambié hace 5 años y lo vengo usando. Obviamente homologado, pero lo utilizo lo mismo. ¿Qué es lo mejor de ser piloto? Sentir la adrenalina antes de correr. El corro desde los 6 años, así que ya vengo bastante acostumbrado. ¿Qué querías ser cuando eras niño? Piloto, pero vengo desde que mi viejo corría hace 20 años, así que lo vengo siguiendo y por eso elegí ser piloto. ¿Quién te acercó al automovilismo? Mi viejo. ¿A qué edad? Y a los 6 años, mi primera carrera. ¿Qué recordás de tu primera carrera? Y haber corrido de local con 6 años y haber terminado tercero, la verdad fue muy gratificante. ¿Cuál es tu piloto referente a nivel mundial? ¿A quién seguís? Y hoy por hoy a Betel por haber sido joven y haber llegado a donde llegó. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias.